Alemania, que bonito, que calidad Que bonito Ya que me voy a tirar este puente Bueno, voy a ver si consigo algún venezolano por aquí primero Si no, me lanzo este puente ¿Dónde están los venezolanos? Aquí he recorrido toda Alemania Que saben que es pequeñísima Hay muchos doctores, abogados, profesionales Gente que ha pasado por las universidades No sé cuántas veces O no sé cuántos doctorados Y créame, no saben cuánto mide el territorio de su país Menos el territorio de otros países Y ese es el cuento que nos ha echado a nosotros Que esto es inmenso, que esto es grande No, no, no Voy a ver dónde consigo aquí algún venezolano Que como ya sabéis, aquí Alemania es Paz y amor Ay, por aquí pasó un tren, un ferrocarril No sé cuántos miles, millones de años ¿Quién sabe? Bueno, también sabes que soy un poco exagerado Es cierto que soy exagerado, sí, exagero Cada quien es como cada quien es Y yo soy así Yo soy así Es mi forma de ser Ay, Dios mío Cuando no estoy trabajando, de verdad Me voy al gimnasio O si no, me aburro Porque esta es la paz Y tranquilidad Que por lo menos a mí no me gusta Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Así No se escucha sino los pajaritos Eso sí, puro bosque Selva negra por todas partes Bosque, bosque, más bosque Ríos, riachuelos Y no se puede pescar Porque te pones una multa Y bueno pues Que se te cae el cabello Pero sí Alemania es muy bonito Vengan a visitar Alemania Y visiten a A Bueno, vengan a Alemania Y visiten Cualquier pregunta En la medida que pueda Se la voy a responder Porque ya me han escrito Algunos de privado Que no sabían que Tal, que lo otro Pero hay una realidad Que no deja de ser verdad Aunque no le guste a la gente A veces suelo ser irónico Oye, a la gente no le gusta mucho La ironía Pero Digo la verdad La verdad No gusta Pero no deja de serlo Eso sí Usted se viene aquí a Alemania A trabajar Olvídese de hacer relaciones Con fulano O sultano No, no, no A trabajar Nada más A casita De trabajo a casa Porque aquí todos Lo cierran temprano Lugares de ocio Mínime Yo sé que va a saltar Uno cuando Diciendo que Diciendo mentira ¿Por qué te engañas? ¿Por qué te engañas? Dígame un maracucho Que vive aquí En Alemania Y me diga a mí Que vive feliz Que vive feliz Aquí en Alemania Bueno Todo es posible El ser humano Se acostumbra Todo Todo es posible Que vive feliz